Soy Chuchi Saltimbanqui y esto no es lo que esperaban Espacio de Punk Argento en Sonora Sur Radio Hola amigas y amigos, que tal, como les va? Bueno, en esta oportunidad les quiero presentar un EP de la banda Big Bang Sex Ellos grabaron este EP en plena cuarentena Y bueno, el nombre lo dice todo, el EP se llama Punk Demia Y lo vamos a escuchar de la mano de la cantante de la banda, Julie Así que los dejo con Julie y espero que disfruten mucho de Big Bang Sex Bueno, mi nombre es Julie, soy de zona oeste, morón Tengo 27 años Mi relación con la música viene desde hace mucho tiempo Desde que soy súper chiquita, que cantaba Después, bueno, se me dio la necesidad de aprender a tocar un poco la guitarra para acompañarme Y tener una banda siempre fue como la meta a seguir y a alcanzar Así que desde Mochila que vengo cantando en diferentes lugares, haciendo coros Siempre tuve una relación muy estrecha con el arte, también soy actriz Y bueno, todo eso después se transformó en un combo enorme con Big Bang Sex Que bueno, también somos todos de zona oeste Y en esta cuarentena Se nos dio por hacer un EP Pandémico Justamente llamado Punk Demia Y el primer corte es Run Faster Pussycat El cual está basado en una película Que se llama Run Faster Pussycat Kill Kill Es un tema en inglés, compuesto en pandemia Grabado en pandemia Y de la mejor manera que pudimos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mis compañeros sabrán corregirme cuando me escuchen Pero sí, durante todo este tiempo hemos podido plasmar nuestra música A través de diferentes métodos como los son dos EPs Como por ejemplo nuestro primer EP llamado Big Bang Sex El segundo sin censura, hay tres sencillos como el mundo hoy Gente Falsa y Rodar o Morir Están todos esos temas En YouTube, en Spotify y en más plataformas Para que los puedan escuchar Además también, bueno, como les conté antes Pandemia que es lo que sacamos hace poquito Y por ahí Otro de los temas que Que pudimos sacar fue Despertando Es un tema compuesto Letra de Música por Mauri Que es el guitarrista de la banda Nada, Despertando se llama este tema Compuesto por Mauri, Letra de Música Y Prende Justo Me levanto en la mañana No quiero trabajar Solo quiero Ir al con mis amigues Al bombar En este sistema Donde el tierra se lleva Al terminar Cuando al fin el ser humano se despreparará Y la humanidad Libre será La manera en la que estamos grabando Es justamente Funcionar en los tiempos Que están corriendo Ahora Creemos que Nos gustaría muchísimo Poder grabar Un disco entero Y de hecho Hasta sacarlo físico Y demás Pero como Vemos Que funciona mucho más Todo esto digital Y que Tiene bastante más llegada Entonces Nos estamos moviendo de esa manera Y No funciona Está bueno Y la gente Escucha Y creemos que les gusta Así que En algún momento Tenemos Pensado Quizás Hacer algún disco Tenemos que También hacer un DVD En vivo Antes de que pase todo eso Teníamos pensado eso Pero bueno Otra cosa Que pronto También va a estar saliendo Es una especie De documental Acerca de la banda Así que prontito Va a estar saliendo Ese documental Queríamos sacarlo Justamente Para Una fecha importante Para nosotros Que es el aniversario De la muerte De una bajista Que tuvimos Se llama Flor Quizás Si nos buscan En Facebook Van a ver Que nuestro logo Es la cara De una chica Esa chica Es Florcita Ella fue bajista De Beacon Sex Y dejó Como mucha música Para que Sigamos recordándola Así que nada Siempre que Que tenemos Una entrevista O Siempre que tocamos También obviamente Tratamos de Recordarla Y de contar Un poco Quién era ella Y Me parecía importante Contarles Acerca de su presencia Porque Para nosotros Tiene una carga Muy emocional Y muy importante El arte de tapa De este EP Fue realizado Por Giselle Smith Es La fotógrafa Oficial de la banda Fotógrafa Y Visuales Se podría decir También Porque También Nos ha filmado Nos hace fotos Y bueno Ahora está Incursionando Justamente En todo El tema De collage De ilustraciones Y demás Y nada Como siempre Es parte De Beacon Sex Podríamos decir Si quieren Pueden buscarla Como fotografía Clandestina En Instagram O también Arroba Deficción Rosa Que es La nueva Cuenta Que se hizo Para Para bueno Para mostrar Esta nueva etapa Que está pasando Que es De Ilustradora La nueva etapa ¡Gracias! 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 no hay ningún físico oficial de pandemia pero se nos ocurrió hacer un pequeño compilado medio ahí trash tracheado fotocopia un pequeño collage de cositas y una compilación de todos estos temas que están en Spotify y probablemente los puedan encontrar en Santa Guadalupe para que son del oeste en Merlo pueden llegar a encontrar ahí algunas copias que prontito vamos a estar llevando para allá pero por ahora es eso quizás cuando pase todo esto podamos empezar a sacar algunos algunos ideas físicos con este arte de etapa que hizo G y bueno también por qué no merch de Big Bang Sex así como Another Night quizás es un tema que rompe un poco con lo que veníamos haciendo con Big Bang Sex en cuanto al estilo y la onda que igualmente siempre nos gusta como ir rompiendo y transformarnos todo el tiempo y reconstruirnos también todo el tiempo la hora de las brujas también repunto que con eso porque es un tema simple en el cual solamente te puedes encontrar con una guitarra bastante podrida sin batería y con algunos efectos de sonido que te pueden llevar a imaginar algunos escenarios posibles e imágenes que te pueden llegar a traer a la cabeza así que nada escúchenlo y después me cuentan qué imágenes pudieron ver me cuentan qué imágenes pudieron ver En la noche, nos vamos a juntar Donde queda nadie, nos tenemos que juntar En estos tiempos desnudos, van a bailar Y en el fuego de nuestra ira, tu nieva abrirá Vienes con él, decimos el reino Si me preguntas, si es por lo tuyo y llevo No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo Por vernos seguras y poderosas Nos casaron y nos hicieron fumar Nuestros vestidos se encendían Y nos volvimos más fuertes y más rebeldes también Y nos volvimos más fuertes y más rebeldes Y nos volvimos más fuertes y más rebeldes Por todo este es que no lo vieron más La hora de las lucas No estoy soparado en mí Muchas gracias por el espacio que nos están brindando Es muy importante para las bandas Sander Tener este lugar en el cual podamos expresarnos Y darnos a conocer por más gente todavía Así que nada, está buenísimo eso Si nos quieren escuchar pueden buscarnos en Spotify En Youtube Como BigBanSex con 3X También estamos en Instagram Como BigBanSex X-X-X-X- Porque bueno, es medio ayuda a Instagram También estamos en Facebook BigBanSex con 3X No se olviden nunca de los 3X, son muy importantes Así que nada Los dejamos escuchando Algunos otros temitas de BigBanSex Esperamos que les gusten Si les agradan, ya saben, nos buscan en las redes Y muchas gracias Los dejamos escuchando O al menos Los dejamos escuchando En el momento Estaremos en problemas Amor clandestino Amor clandestino Amor clandestino No, no, no Me invitas a pasar por tu habitación Y en tu cama hay muchas estrellas hoy Y ahora estamos enredados Y ahora estamos enredados Y ahora estamos enredados Amor clandestino Amor clandestino Amor clandestino No, no, no Amor clandestino 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 No, no, no Amor clandestino Amor clandestino Amor clandestino Amor clandestino Salúdate de esa milla, las hagas a tus espaldas Siente la mía, siente limpiar Mi cuello fatal, mi clave de suñar Hola, hola, hola ¿Quién se pasa? 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 Todo por mi cuenta es necesario que lo entiendas No soy la princesa que tenés que salvar No necesito que un hombre me diga cómo actuar Libre, linda y loca, soy Riot Girl en persona Libre, linda y loca, soy la Riot Girl que acciona A nadie yo le pertenezco, solo el mío es mi cuerpo Puedo ser todo lo que quiero, pero nunca sirve, es tan tan que me deseas Deja mi cuerpo en paz, no soy tuyo, puedo caminar sola y de mi privada Libre, linda y loca, soy la Riot Girl que acciona Libre, linda y loca, soy la Riot Girl que acciona Escuchen bien lo que les voy a contar Escuchen bien lo que les voy a contar Cualquiera se enganza con la realidad, no es casualidad En un paisaje de ríos y montañas La música atapaba los cortes de la represión En el río turbio vieron su vida a pasar Limpiando sin asco las cuentas de la verdad Dismas, escuchas de pelín desde algún lugar Y acá el poder danza, pero nunca más Y acá el poder danza, pero nunca más En un lugar donde reina la belleza La muerte hacía presencia y un pibe desapareció En el río turbio vieron su vida a pasar Limpiando sin asco las huellas de la verdad Y no escuchas de pelín desde algún lugar Y acá el poder danza, pero nunca más En el río turbio vieron su vida a pasar Limpiando sin asco las cuentas de la verdad Dismas, escuchas de pelín desde algún lugar Y acá el poder danza, pero nunca más ¡SUSTA BASURA! 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 No, no, no Hora que el tsunami, incendio forestal Tornado de remoto, desastre natural ¿A dónde vamos a terminar? Hay hambre todo el mundo, hay gente sin trabajo Reclamos al gobierno que no son escuchados Cada vez cayendo más bajo ¿Y qué vamos a hacer con tanta represión? Nos vamos en brigada con tanta negación Esta indiferencia nos va a masacrar El mundo está en peligro y no se va a salvar Gente muere de hambre y por enfermedad Los animales mueren, desastre natural ¿A dónde vamos a parar? Pobreza en el pueblo, ricas en el gobierno Nadie dice nada, se siguen escondiendo Cada vez estamos más enfermos ¿Qué vamos a hacer con tanta represión? Nos vamos a impicar con tanta negación Esta indiferencia nos va a masacrar Esta indiferencia nos va a masacrar El mundo está en peligro y no se va a salvar Pobreza en la mitad que nada nos hizo Él se está vengando de todo lo que hicimos Que no se dé cuenta que el mundo se muere Quiere navegarlo pero ya no se fue Solo en las noches yo te veo Y estoy empezando a me asustar De que todo esto no sea más que un sueño Demasiado encantador para ser realidad Y cuando te vas mi amor Es un dulce dolor Que diría buena noche hasta que amanezca Y cuando te vas mi amor Es un dulce dolor Que diría buena noche hasta que amanezca Mil veces buenas noches No puedo dejar que te vayas Mil veces buenas noches Son mi alma tu daña envenenada Mil veces buenas noches No puedo dejar que te vayas Mil veces buenas noches Son mi alma tu daña envenenada Mil veces buenas noches Son mi alma tu daña envenenada Mil veces buenas noches No puedo dejar que te vayas No puedo dejar que te vayas Mil veces buenas noches Son mi alma tu daña envenenada Y cuando te vas mi amor Es un dulce dolor Que diría buena noche hasta que amanezca Y cuando te vas mi amor Y cuando te vas mi amor Es un dulce dolor Que diría buena noche hasta que amanezca Mil veces buenas noches No puedo dejar que te vayas Mil veces buenas noches Son mi alma tu daña envenenada Mil veces buenas noches No puedo dejar que te vayas Mil veces buenas noches Son mi alma tu daña envenenada Muchísimas gracias Julie La verdad que estuvo buenísimo Conocer la experiencia de grabar un disco también O un EP en este tiempo que nos toca atravesar Que no se corta la creatividad Y que la unión de la banda se mantuvo intacta Y que se pudieron encontrar y seguir Como si no hubiese pasado el tiempo Así que me alegro un montón Que hayan seguido con la música Y que haya quedado este producto ya para la posteridad Un sello de lo que nos deja esta punkdemia Así que bueno Gracias a todos por quedarse hasta el final Les dejo un gran abrazo Nos vemos la próxima Soy Chuchi Saltimbanqui Y esto no es lo que esperaban Espacio de Punk Argento en Sonora Sur Radio Brinde una vez más por mis amigos Los que solo están en mi corazón